Es una medida de fuerza en todo el país, es corte en todo lo frigorífico y en el mercado de hacienda. Es por una pauta salarial que todavía no ha sido cerrada. ¿Y tienen algún tipo de diálogo, algún canal de diálogo abierto con el sector? Hasta el jueves estuvimos en el Ministerio de Trabajo, pero ninguna respuesta. ¿Ustedes están viendo con preocupación la importación de carne? Sí, eso lo ve con preocupación, pero más que nada eso lo maneja Alberto Fantini, que es nuestro Secretario General a nivel nacional. Nosotros hoy estamos por un reclamo de 14.000 pesos, un sueldo básico o un inicial. ¿Y en qué situación estaron hoy? Hoy estamos esperando que nos den una respuesta. A nivel salarial, digo. Muy bajo, bajo. Quedamos con estos aumentos que hubo, quedamos bajo.